Lo mismo en el caso de salud. Tenemos que cumplir, y coincide, son cuatro acciones. La primera es que tengamos instalaciones adecuadas, dignas, desde los centros de salud. Esto que aquí se habló, de rehabilitarlos, las unidades médicas rurales, los hospitales. Y no podemos dejar obras que se hicieron a la ligera y que no han funcionado. No podemos dejarlas de atender. Hay que buscar la forma, porque es inversión que ya se hizo, es dinero del pueblo. Entonces, todas las instalaciones abandonadas hay que rehabilitarlas, terminar obras en proceso y mantenimiento a toda la infraestructura de salud. Sean hospitales públicos para la atención de quienes no tienen seguridad social, sean clínicas, hospitales del seguro y el Issste, que urge en Colima, que se mejore el servicio. Lo segundo, que no faltan los médicos y los especialistas. Antes, antes se pensaba nada más en la construcción del edificio, de la infraestructura, la obra civil. Y no se pensaba en la operación, en la administración, en los médicos, en enfermeras, en especialistas, en todo el personal de salud. Esto se tiene que atender. Lo tercero, las medicinas. Las medicinas. No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos. Atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico. Todos los medicamentos hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa. Además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno. Ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras, vinculadas a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer. Esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos. Y la otra acción en salud es el compromiso que tenemos de basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual. Un, dos, tres, cuatro. Dices creerte una blanca paloma que mande producto. Gracias por ver el video.